No es un tema de calorías, güey, que cuantas calorías y que cuantas, y que el déficit, y que, güey, ya déjense de esa mamadera, güey. Hay muchas cosas que producen el sobrepeso, güey, no nada más es el tema con madre, que si nomás fuera eso, no habría problema ahorita, güey. Simplemente voy a tratar de comer un poquito menos y voy a tratar de moverme un poquito más. Hay gente que hace eso y no le funciona, güey. Ahorita todo esto es un pinche mundo que, o inclusive uno, para uno, también es difícil de entender. Pero en el 98% de la raza que tiene un problema de sobrepeso, que tiene un problema metabólico, de entrada, es porque le pegan bien duro al refresco, güey. Le pegan bien duro al pan, le pegan bien duro a las papas, le pegan bien duro a los dulces, o a la cerveza, güey, o todas las anteriores. Aquí la idea es que quiero que tú empieces a comer, a sentirte satisfecho, güey. A ver, hace cuenta que tú tienes cupones libres en el restaurante, güey. O sea, libres me refiero a que tú no vas a pagar, güey. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué haces, güey? Llegas al restaurante. Oye, compadre, me pones, pues ponme un ribeye, güey, medio kilo. Te encargo un guacamole. ¿Qué tienes de verduras? Tenemos verduritas asadas, compadre. O sea, son literal a las brasas. Hay brochetas, es zanahoria, chayote, calabaza, pimiento, cebolla, no sé, champiñón. Son cuatro brochetitas con verduras. No tiene nada, es la pura verdurita así asada. Así échame la, güey, no me le pongas nada. Oye, tienes tu aguacate, tienes tu ribeye y tienes tus verduras. De tomar agua mineral o agua natural. Se chingó. No, te comes el ribeye de medio kilo, te comes las verduras, te chingas el aguacate. Y te pregunto, ¿qué van a comprar algo? No, güey, estoy a revender. Es más, no me terminé la última brocheta de verduras. Ahora, supongamos, te comiste el ribeye, güey, y te comiste el aguacate, y te comiste tus verduras, y te tomaste todo, mira, y te dice tu, pues te dice tu novia, tu prometida. Oye, ¿todo bien o pedimos? Oye, güey, yo traigo hambre, güey, todavía me quedo hambre. Compadre, pillate tu ribeye, güey. Digo, es un decir, güey. Pero antes de pedir ese siguiente ribeye o ese siguiente corte, ahí la cosa es, a ver, güey, ¿realmente estoy satisfecho? O sea, haz una pausa, güey. Sí, fíjate que sí estoy satisfecho. Güey, ya no pillas otra cosa. O sea, no te quiero limitar, pero también, o sea, que tengas tú la libertad de comer a sentirte satisfecho. Otra vez, nadie engorda por comer ribeye, aguacate y vegetales asados, güey. Güey, ¿sabes qué te chingo ahí? Que no pediste refresco, que no pediste agua, te pediste un refresco. O te metiste dos cervezas. Y te metiste cuatro o cinco tortillas, güey. Y tres fueron de harina. Y al final, pues, pediste un postre, güey. Pediste unos pinches churros con cajeta, güey. Y tu mujer se le antojó el helado. Entonces hiciste una mezcla de churros con cajeta, azúcar, harina de trigo, aceite de carro, más azúcar. Eso fue lo que te jodió, güey. Lo mismo cuando vas al cabrito. Es que el cabrito no es problema, güey. El problema son las cervezonas que te metiste en el cabrito. Las tortillas de harina que te puso el mesero. O los refrescos que te tomaste. Y el rollito de mango que te ofreció el Ricky al final, güey. Pero si tú te vas por cabrito, te digo porque yo lo he hecho, güey. Yo he ido a comer cabrito, güey. Y, compadre, primero ensalada. Tampoco crees que decir grado conejo. Pon ensaladita. Ensaladita, pepino y limón. Y le chingas. No le pongas esos pinches aderezos, ya sabes, con aceite de carro. Limón y sal. Compadre, le pido guacamole. Me como una, dos, tres, máximo tres tostazos. De las que son así como que a las brasas. De tomar, literal, agua mineral. Llega el cabrito y cabrito a tenedor. Así, así a mordidas. Salsita que es así morcajeteadita. Y sal se acabó. Oye, andas con el planito. Ah, pero también he hecho yo la otra. También he llegado. Y lo primero que hago es tomarme una cerveza. O tomarme dos. Pedir lo mismo que te acabo de decir. Pero te llevo con madre. Le meto frijoles a la charra. Yo refresco no soy, pero me tomo a lo mejor tres cervezas. Y al final piden rollo de mango y pastel de plátano. Y los dos le cuchareo. Compadre, termino con la barriga así. Ese día ya no se neve. Entonces estás en la noche todo entripado. Pero es que yo ya he hecho las dos pruebas. Lo mismo sucede con lo que te decía ahorita del ribay. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eliminen, eliminen, o sea, harinas, arroces, refrescos. Elimina el carbohidrato. Es que es malo. No, no es malo. Pero ahorita en tu caso, que compadre, estás pesando... 150 kilos. Pues ahorita no sería lo ideal. Ahora sí, ahorita tú te vas, güey. Llega un paciente. ¿Qué edad tienes, compadre? No, tengo 27. ¿Cuánto mides? Un 80. ¿Cuánto pesas? 63 kilos. Pues está bien desnutrido este cabrón. Bueno, a lo mejor a él, pues sí, va indicado meterle un poquito de arroz o papa o camote. Pero en tu caso no. El manual es bien simple. Ahí te va. Dejen de consumir ultraprocesados. Ya, ya. Ya a estas alturas del sábado, güey, ya, ya. Refresco, galletas, papitas, dulces. Todo lo que tú estás viendo ahí en la alacena. Sáquenlo, güey. Y nada de que, bueno, es que el fin de semana. No, nada, güey. En verdad. ¿Cuándo es la boda? Eh, 2025 en la boda. Compadre, tú. Te lo juro, te lo juro, güey. Pesas 90 kilos para la boda. Para que no vayas a comprar el pinche traje de ahorita, eh. Espérate, güey. Te lo juro. Pesas 90 kilos, güey. Te lo juro, compadre. Pero apégate al pinche manual, güey. Si ahorita estos chavos que se fueron, güey. Se echaron 10 kilos el vato en dos meses, güey. En dos meses el chavo que se fue ahorita. Y después le dije, güey, ya voy a cobrar más, cabrón. Muy barato. Dejen de consumir ultraprocesados. Ya, sáquenlo, güey. Ya no quiero novelas. Dos. Basen su alimentación en el plato metabólico. Proteína, vegetales y grasa. Ensaladas. Caldito de hueso. Así como está el mural. Coman a sentirse satisfechos. Ya no quiero que andes. Si te quieres comer 30 huevos, cómetelos 30. Diego, quiero ver que te los comas primero. Pero come a sentirte satisfecho. Como lo he dicho muchas veces. No se coma dos huevos con ocho tortillas. Cómase mejor ocho huevos con dos tortillas. Prioricen la proteína siempre. Muy bien. ¿Cuántas comidas en el día? ¿Tres como máximo? Desayuno, comida, cena. No tengo tema. Eso sí, quítese los snacks que a media mañana, que a media tarde. Tenga un buen desayuno con proteína, vegetales y grasa. Tenga una buena comida con proteína, verduras y grasa. Y tenga una buena cena. Que a lo mejor en una. No le metiste verduras, no le veo problema. Pero cuando ya te estás yéndote loco. Y nomás te quieres comer la rachera con la cebolla asada. Y no le metiste fibra. Pues no sería lo correcto. Cena temprano y desayuno tarde. Compadre, ejercicio. A huevo, compadre. A huevo, nada. No, no me gusta. A huevo. Vámonos al gym. Vamos a hacer pesas. Vamos a hacer pilates. Vamos a hacer calistenia. Métete al box. Métete al Muay Thai. Métete a hacer pilates. El ejercicio que tú quieras. Pero hagan ejercicio como algo diario. O sea, el ejercicio es, pues es diario. Duerman bien. No se desvelen. Ay, que nada. Y en el TikTok. Y la chingada. Ay, que qué pasó. Y qué no pasó en la casa de los famosos. Y la chingada. Ay, ya, huella. Déjense el desvele. Es malo el desvele, huey. En verdad. Y por último, relajarse, huey. Tu problema tiene solución. Yo lo que te invito es. Bueno, en el caso de tu pareja es delgada. Pero en el caso tuyo, huey. Yo te invito en verdad, huey. Te invito a que lleves una vida sin obesidad, huey. Porque acuérdense de algo, huey. Si ahorita tú, 150 kilos. 27 años, huey. Ay, ya lo siga. Tira mucho rollo este huey. Me vale mal. Yo voy a seguir con el refresco. Con la cerveza. Con el pan. Con los dulces. Viene diabetes. Ya sabes. Todo lo que viene. De hecho, tu laboratorio ya te indica un alto índice de hígado graso, huey. Y triglicéridos disparados. No traes insulina. Pero probablemente esté elevadísima. ¿Qué va a pasar, huey? Van a tener hijos. Y tus hijos van a agarrar tus hábitos. Y en 15 años, huey. Vas a venir a consultar. Bueno, yo ya no voy a estar trabajando. Pero en 15 años, huey. Vas a llegar a consultar. Tú vas a ser diabético, huey. Hígado graso, mal pedo. Pesando 170. Ya hasta dice. Ah, me voy a operar. Pero vas a traer una criatura, huey. De 12 años. Compré diabetes. Resistencial. Entonces, no se vale, huey. No se vale ese tema. Ahora, que lleva un proceso. Lleva un proceso, compadre. Es como usted. Tiene una voz. Oye, ya nos queremos casar. Bueno, nos queremos casar mañana. Huey, no se puede, huey. Se han ido a comprar el pinche. Lo platicaron una noche ahí. Saliendo del restaurante. No sé. Y vamos a casarnos. Pues sí. Vamos a planearlo. Lo mismo sucede aquí. O sea, no vas a bajar en 30 días. Lo que te vienes empachando. En chingo de años, huey. Pero si el primer mes, carnal. Nos bajamos 6, 7. Y el otro mes, 4, 5. Y luego 3, 4. 3, 4. 2, 3. 3, 4. 2, 3. Y a lo mejor va a haber 2, 3 meses. En los que va a haber un pinche. Se va a estar. Bueno, le cambiamos el ayuno. El ejercicio. El entrenamiento. Hacemos ahora pilates. Vete a la yoga. No sé. A pasear perros. O la chinga. No sé. Vas a llegar a la meta, huey. Yo te lo juro. En serio. Tú para tu boda pesas 90 kilos. Pero depende de ti, huey. O sea, yo solamente soy una herramienta. Y al final el que va a aprender a decir. No, gracias. Oye, hay refresco. No, no, gracias. Eh, compadre. Pedimos pizzas. No, güey. Déjame. Yo mejor voy por un pollo asado. Oye, este. Vamos a ir al cine. Pues, güey. Nomás una palomita medianita con botellas de agua. Y nomás para hacerte medio pato. Y mézcale con unas almendras por un lado. Ya no va a haber el jocho, la crepa, los crankies. O sea, tienes que hacer. O tienen que hacer modificaciones los dos. ¿Estamos? Comen de todo. Carne, pollo, pescado, borrego, lechica, chango, perro. Muy bien. Vamos, nos quitamos zapatos y calcetines. Vamos a pesarlos.